¿Algún médico amable me tira un botiquín? Aitor, ya no este el bug es en el que si te revive... Joder, chaval, madre mía. No sé a quién acabo de reanimar pero ha quedado una escena muy bonita. Ir avanzando si queréis, ir avanzando si queréis que yo voy a quedarme por aquí. Para que cojan la de fire a los plantes y luego sigamos pa'lante. ¿Por qué cuando quiero morir hay cinco médicos a que vienen a curarme? ¡Ojo! ¿Qué tirajaco de hacer a uno? Hay bayonetas. Yo juego con bayonetas mucho. Hay algunas armas que en su último nivel te dejan elegir para ponerse bolleta o no. El lienfil, por ejemplo. Oye, qué bonitas tres cabezas acabo de hacer. ¡Hombre! Headshot noxcope. Otros noxcopes a la cabeza. ¿Qué me pasa hoy? Dos noxcopes a la cabeza. ¡Oh! ¡Colateral! 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 Hay mucha gente en este punto aquí. Hay mucha gente. Sí. Oh, me acaban de dar la tapa de lienfil de MK1, ¿cierto? No. 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 No.